ASMR, de Arala Virtual. Sonido y mi voz te acompañan en minutos. De ASMR Virtual. Noche de sueños felices, en Atrapa Sueños de Luz. Sueña tu sueño, vive tu sueño, atrapa tu sueño. ASMR, de Arala Virtual. La vida es sueño, sueña, vive tu sueño, atrapa tu sueño, crea tu sueño. Silencio. Hay que ser uno mismo para vivir feliz en este mundo. En la vida, unas veces se pierde y otras se gana. Así aprendemos de nuestros fracasos y logros. Cuando estoy inspirada, soy feliz, creo poesía y me lleno de paz. En esta vida, hay que vivir y dejar vivir. Nuestra vida es un puzzle. Pieza a pieza, componemos nuestra vida. La felicidad es efímera. Existen días buenos y días malos. La vida nos da y nos quita. Dentro de mí está mi otro yo, mi alma. ASMR, de Arala Virtual. Minutos. La sueño es feliz en ASMR. Gracias, un mensaje. Nuestro amigo interior nos habla en voz baja. Escuchándolo, nunca nos miente. En voz alta, hijo, hoy estamos vivos. Hoy estoy viva. Es un regalo divino. Tría tu mundo de mil formas diferentes. Y luego vívelo a tu manera. Vive el presente, aquí y ahora. Y no seas esclavo del pasado ni del futuro. Te roban vida. Acepto lo que la vida me depara como aprendizaje de vida. Crezco como persona. Acepto que estoy de paso y aprendo a ser feliz dentro de la infelicidad de la vida. Cuando tengo problemas, hablo conmigo misma y busco soluciones para ese problema. Acepto lo que hace. Música 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 La vida no es fácil, lo sé, por eso aprendo de lo difícil y se me hace fácil vivir a mi manera. El poder creador de la mente es infinito. El ser humano tiene la llave para instruirse y autodestruirse. Trazamos retos, nos ayuda a conseguir metas. Nuestra mente es nuestro tiempo interior. Olvida lo negativo y vive en lo positivo y hace bien. Todo lo que ocurre en el universo es transformación. La concentración ayuda a dominar la mente. Nuestra mente es nuestro templo interior. La noche es a tu sueño. La noche es a tu sueño. Viene tu sueño. Atrapa tu sueño. Lea tu sueño. Amigos y amigas, chicos y chicas, gracias por venir aquí a oír y ver este vídeo de ASMR de la virtual. Frases con mensaje de mi autoría y sonido de campana y esta imagen de corazones felices que he grabado para vosotros. Besos, versos y flores. Nos vemos en otro vídeo. Os quiero amigos. Feliz noche, feliz. Feliz noche, feliz. De sueño, corazones. Feliz vida. En este ASMR de rara visual y virtual. La vida es sueño. Soñemos. En este atrapa sueños de sueños. Vive tu sueño. Atrapa tu sueño. Crea tu sueño. Crea tu sueño. Silencio. La noche sueño sueña. Atrapa tu sueño y duerme en sueños. Feliz sueños. Feliz sueños, corazones. Feliz vida en ASMR de la virtual del blog de ma. Mi voz te da compañía. En ASMR de la virtual. Con esta imagen de corazones felices y sonido de campana. Noche de luz y color y sonido. Mi voz te acompaña en felices sueños. Con frases que dejan mensaje. Felices sueños, corazones. Atrapa tu sueño. Vive tu sueño. Crea tu sueño. En felices sueños. Sueños de luz y color. En ASMR de la virtual y visual. De erotima.